... ... ... Fui creciendo mientras nos trasladábamos de un lado a otro. Él buscaba un trabajo fijo. Lo encontró al norte, en una ciudad rodeada de murallas, a orillas de un río. Vivíamos en las afueras, en una casa alquilada. Está bien. Anda, sube. No. 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 Anda, cuéntalas. Ocho metros. Eso es lo que hay que acabar. Mi padre era capaz de hacer cosas que los demás casi veían como milagros. Pero que a mí, viniendo de él, me parecían lo más normal del mundo. No. No. Sí. No. 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 ¡Gracias!